Suéltela Era una muerte anunciada Desde que ganó la cima Puso al mundo de cabeza El sal de la cocaína Pero cayó en Medellín Don Pablo Escobar y Gaviria Valor, dinero y astucia Lo sacaron de envigado En cinco y diez mil millones Su fortuna calcularon ¿Cómo es que tanto dinero? Pero los gringos no lo notaron Cinco mil vidas de día Ella no puede negarlo Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Al panteón Lo acompañaron Fueron tres mil efectivos Los que lograron casarle Dieciséis meses huyendo Era imposible escaparse ¿Qué puede deber el hombre? Que con la vida no pagué Las gentes buenas del mundo Su familia rechazaron Es un epílico triste Perdón si los he ofendido Porque el hombre siempre busca Lo que jamás ha perdido La tierra no hace reproches Dijo su madre en un rezo Porque del polvo saliste Tendrá que cubrir tu cuerpo Que Dios perdone tus actos Después Rezó un padre nuestro Decía en la casa Decía en la casa Decía en la casa Recuran lasдades